Ahora vamos a dialogar con Hugo Leguizamón, referente de la maquinaria agrícola en la provincia de Santa Fe y, por qué no, en la República Argentina. Consultamos cómo estuvo el año, cuál fue el ánimo del productor agropecuario, cómo fueron las inversiones, qué ha comprado, por qué ha comprado el productor agropecuario. Este y otros temas en Chacarero. Bueno, Hugo, llegó el fin de año, cada empresa con su objetivo para llegar a este cierre. ¿Cómo les fue a ustedes en materia de ventas? ¿Cómo estuvo el 2014? Bueno, sí, como decís vos, en esta época siempre hacemos balance. Mirá, fue un año complicado porque vos lo sabés bien, el tema de inflación, la baja de rentabilidad, los costos han aumentado y el cereal, que es nuestra principal entrada de divisa al país, en forma internacional ha bajado mucho. Así que, bueno, en ese contexto ha bajado también las ventas. Por suerte, el segundo semestre fue mejor que el primero. La gente tuvo la posibilidad de invertir, gracias a la eña de crédito. Porque, como todo el mundo, el argentino ya está muy acostumbrado a esta vivencia. Y vos viste que, de una forma a la otra, nos las ingeniamos para pasar este año y sacar siempre algún provecho. Uno de los provechos que le han sabido sacar los clientes fue endeudarse en pesos a través de un leasing, a través de un crédito del Banco Nacional a tasa subsidiada o de todos los bancos. Entonces, bueno, es una forma también de comprar y que se vaya licuando con el tiempo. O sea, la inflación va a ser siempre mayor que lo que se paga a una tasa del 16, 17%. Generalmente, ustedes, una de las preocupaciones que tienen como empresarios PYME del interior es mantener la fuente de trabajo, que cada una de las familias tenga el sustento mensual y, por qué no, anual. ¿Cómo les fue este año? ¿La gente se pudo mantener normalmente? ¿Cuál es la perspectiva que ven para el próximo? Mira, gracias a Dios, el equipo de trabajo que nosotros tenemos, hay que estar contentos porque yo siempre digo que una máquina que sale de ESL para nosotros es un orgullo porque, bueno, si un cliente nos eligió por IWES, entonces intentamos conservarlo a toda costa. Y los muchachos de eso se hacen carne acá adentro. O sea, toman conciencia de que el implemento es una parte nuestra que sale al campo y es un orgullo que un cliente nos haya elegido y que hoy esa máquina esté produciendo en un campo argentino o en otros países. Pero realmente los muchachos son tan compenetrados que cuando tenemos oportunidad de hablar con algunos de ustedes, en este caso, es lindo que la gente sepa que el empleado en el interior no es un número. Yo siempre digo que goza de apellido, de nombre y apellido. ¿Por qué? Porque nuestras sociedades son chicas, tu ciudad, la mía, son pueblos grandes donde sabemos de dónde venimos, sabemos nuestra familia, nuestros hijos, nuestros abuelos, nos conocemos, todos. Entonces yo tengo parientes acá trabajando con nosotros, amigos, conocidos de toda la vida, jubilados que se han querido quedar con nosotros por algo, después de haberse jubilado. No solamente por el dinero, no pasa todo por el dinero. Yo creo que pasa por gente que ha sabido captar la profesión. O sea que eso es fantástico. Y por eso a veces el equipo humano para nosotros es tan importante, tan importante como el cliente o como el proveedor. Son la base, el sustento de que una empresa se sostenga en el tiempo. Concesionarios, ¿cómo anduvieron este año? Hay que ver, seguramente me vas a decir, por regiones, no todas las provincias son iguales. En términos generales, ¿cómo anduvieron? Mira, claro, es justo. Tenemos el problema del norte con los costos de los fletes y la baja del precio, o sea, eso ha limitado mucho la demanda. Yo creo que hoy, a 200 kilómetros del puerto de Rosario, todavía, creo, habría que preguntarle bien a un productor agropecuario, los números les pueden estar dando. Más allá de eso, se está complicando. Pero, en realidad, bien, bien, no podemos descartar ninguna provincia porque todas han consumido algo. Provincia de Buenos Aires, a lo mejor, un poco más complicado por el tema del agua. Entre Ríos ha andado bien, provincia de Córdoba, Santa Fe, o sea que hemos, como se dice, picoteado un poquito en cada lado. O sea que eso ha ayudado. Y en Comercio Exterior con Bolivia algo se ha hecho, así que, bueno, creo que podemos estar más que conformes. Bien, y para el final hemos dejado una parte muy placentera. Hablaremos de vino. No se lo pierda. Pausa y cerramos el Chacarero con esta nota. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!